Música Si soy dueña de la liga Llevo camarón en la guantera De la liga Vamos a ir del lado de mi mamá Llevo a su meiquilate Que sea mentira Que Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto Es un placer conocerte Soy la mejor sirvienta del mundo Solo soy muy curiosa Ay, ¿es en serio? ¿Quién es esa? ¿Olvidaste la... Buenos días ¡Está curioso! Es una buena idea No sigas con tus bromas El día de hoy Piensa declarar su amor a ti Jamás va a pasarme nada Resentimiento contra esas humes Tú vas a venir conmigo ¿No? ¡Soy mil demonios! ¡Por 30 minutos! ¡Cara de caballo! ¡Y no! ¡Se me cayó mi pan con queso! ¿En qué caso quieres dejarme más tonto? ¿Tu gusas relleno? ¿No me ves más madura que antes?